En la vereda Calambrio, zona rural del municipio de San Martín, la policía del Meta desplegó una acción policial para contrarrestar el accionar delincuencial de los grupos criminales que se han conformado con disidencias del ERPAC para continuar delinquiendo en esta región del país. En desarrollo de la intervención, los uniformados fueron atacados con armas de fuego, registrándose un intercambio de disparos durante varios minutos en una extensa zona de difícil acceso por la fotografía del terreno. Como resultado de las acciones, se dio captura a un hombre de 46 años de edad que se movilizaba en una camioneta Toyota de placas BEM986 y portaba una pistola marca Stor Cougar, con un proveedor y nueve cartuchos calibre 9 milímetros, sin el permiso para portar el arma. En otro sector de la misma vereda, por información de una fuente humana, se ubicó una caleta, dentro de la cual estaban escondidos dos lanzagranadas, dos granadas de 40 milímetros y una escopeta. Unidades de la Policía Nacional, apoyadas por el Ejército de la Jurisdicción, realizaron actividades de control en la zona rural de los municipios de San Carlos de Guaroa, San Martín, que dio como resultado la captura de una persona con una pistola 9 milímetros, la inmovilización de un vehículo, el hallazgo de 12 M79 para lanzamiento de granadas de 40 milímetros, dos granadas encontradas en el lugar. También se presentó un enfrentamiento, fueron hostigadas las unidades policiales, los grupos jungles reaccionaron, un intercambio de disparos, pero no se presentó ninguna persona lesionada ni fallecida en el evento. Los elementos encontrados y el enfrentamiento fue contra las bandas criminales que están llegando al sector, queriendo retomar antiguos espacios dejados por el ERPAC, más exactamente la disidencia del bloque Meta, y estamos atendiendo esa situación para evitar que sea afectada la población. Las granadas fueron destruidas de manera controlada por los técnicos antiexplosivos de la policía, en atención a los protocolos de seguridad debido a las condiciones en que fueron hallados estos artefactos. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía 39 excepcional por el delito de porte ilegal de arte.